Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a una formación más. Hoy es lunes y hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante. Como siempre, vamos a esperar unos minutos, bueno, unos segundos, un par de minutos para que empiecen a conectarse todos los amigos y amigas que tenemos desde diferentes partes del mundo y que cada vez son más los que se unen a estas formaciones y les ayudan, por supuesto, a tener éxito en sus negocios y en todo aquello que emprenden. Porque aquí lo que aprendes no es solo para emprender, sino que además te sirve para cualquier otra faceta de tu vida. Quiero dar la bienvenida, por supuesto, a Juan Misausa, que ya lo tenemos aquí, Noelia Navas, por supuesto, ya está conectado. Tenemos a Alexandra Ragusa, nuestra CEO, por supuesto, siempre presente y siempre acompañándonos en todas las formaciones y presentaciones que hacemos. Magnífico. Eso es un gran liderazgo, siempre, siempre, siempre enseñar con el ejemplo. Así que, bueno, ya veo que os estáis conectando. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fantástico. Recordad, por favor, hacer un comentario para que sepamos que os habéis conectado. Escribid vosotros el nombre de alguien y etiquetad a alguien para que pueda entrar esa otra persona y que vea que ya ha empezado la formación. Muy buenas, Juan Martín, Sergio Garza. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fantástico. Ya vamos sumando, ya vamos entrando todos. Poco a poco, el inicio siempre, hasta que nos salta a todos ese mensaje, ¿verdad? Se está emitiendo en directo. Hasta que nos llega ese mensaje, a veces hay algunos, que bueno, pasa casi un par de minutos en algunos casos. A mí me ha ocurrido entrar en alguna formación y que resulte que haya empezado antes de que nos dé tiempo a conectarnos. Muy buenas, Nines, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pepe Pacheco, bienvenido de nuevo. Encantado de que estés aquí con nosotros un día más. Perfecto. Vamos a empezar ya casi, casi. Estamos a punto de empezar. Ya ha llegado también José Ramón Bolaños. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Recordad que tenéis que poner el nombre entero de la persona. A veces poniendo arroba, símbolo arroba y el nombre, le etiquetas y le sale como mensaje. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy y del que vamos a hablar? Mirad, hay una cosa que yo me he dado cuenta y es que hay muchas personas que cuando desarrollan un network marketing, el mayor problema que tienen es la duplicación. Es duplicar su negocio, es hacerlo crecer su negocio. Hay personas que piensan que para invitar es tan sencillo como coger el teléfono y decirle cualquier cosa que a ti te venga en ese momento a la cabeza para que la otra persona se una a tu negocio. Lo que se dan cuenta es que es mucho más complejo. Realmente no es complejo, es saber hacerlo, pero si no sabes es complejo. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 95% de las personas, si no decirte el 100% de las personas que empiezan un network marketing y que tienen que invitar a alguien y que tienen que hacer esa llamada de invitación, lo hacen de manera que acaba siendo catastrófica por completo. Acaban quemando todos los contactos, acaban sin tener a nadie invitado, nadie les ha escuchado, nadie quiere estar con ellos, nadie quiere empezar con ellos. Y, claro, lo que ocurre no es que no tenga un buen negocio, no es que él no sea bueno o buena haciendo ese negocio, que no tenga un gran potencial. El problema es que no hemos sabido cómo hay que hacer esa llamada de invitación. Y yo siempre digo que lo primero que alguien tiene que aprender cuando empieza dentro de un negocio de emprendimiento, de network marketing, de cualquier tipo, y se basa en tener que hacer referidos de negocio o de clientes, lo primero que debéis de aprender antes que nada es cómo voy a invitar o qué le voy a decir a esas personas para conseguir atraer su atención y que quieran venir conmigo, que quieran formar parte de aquello que estamos construyendo y que estamos creando, ¿verdad? Pues bien, bueno, bienvenidos a todos los últimos y últimas que os estáis conectando ahora. Juan Martín, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Luis Enrique Roch, muy buenas. Buenas, Josefa Cabrera, muy buenas. Bienvenida, ¿qué tal? Ya sé y os digo siempre, hay muchos que os conectáis y que yo no veo el nombre. Y a veces, si no comentáis, no me sale el reporte. No llego a verlo. Así que entrad siempre en el muro personal de Facebook, de ASR Network. Y ahí yo creo que lo podréis encontrar. ¿Bien? Yo muchas veces cuando me lo encuentro me voy al muro personal de ahí porque a veces yo tengo que buscar el mío propio, ¿no? Para poderlo ver desde otro dispositivo, siempre para ver que funciona correctamente. Y entonces lo mejor es entrar en el muro principal de la empresa y ahí sí que sí siempre lo encontráis. Nosotros siempre que compartimos, compartimos, de hecho, el link de Facebook de ASR. Bueno, vamos con ello. Vamos a comenzar y ya vamos a ponernos en marcha. Bien, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber hacer para aprender a hacer una llamada? Pues mira, aunque te parece increíble, lo primero que te voy a recomendar que tienes que saber hacer es ser enseñable. Ser enseñable. Lo primero es que tienes que aceptar y decir, vale, no tengo ni idea de cómo se hace esto, porque hasta el día de hoy no he hecho ningún equipo de más de mil personas. Hasta el día de hoy no he creado ningún equipo que facture más de 50.000 euros al mes. Y en consecuencia, yo no sé lo suficiente y voy a dejarme asesorar y enseñarme y lo primero que tengo que admitir es que tengo que ser enseñable. Tengo que ser el mejor o la mejor alumna que exista en el mundo. Es decir, me dicen que esto es A, voy a hacer A. A, para volver a ese esquema que tú estabas practicando hasta ahora, siempre vas a tener tiempo, no te preocupes. No te preocupes que para volverlo a hacer, aquello que hacías de esa manera que lo hacías, en la cual no estabas teniendo todo el éxito que querías, siempre vas a tener éxito para volver. Así que ahora, y de inicio, yo te recomiendo que lo primero que tienes que hacer es ser enseñable. ¿De acuerdo? Apúntatelo. Apúntatelo a una lista. Vamos a apuntar 10 puntos y luego además voy a hacerte un pequeño speech para que tengas la clave perfectamente detallada de qué y cómo tienes que hacer esa llamada. Te voy a dar las palabras exactas que tienes que hacer durante la llamada. Fíjate, las palabras exactas que a mí, durante muchos años, a mí y a cientos de personas, les han ayudado a tener éxito dentro de sus negocios. Personas que han llegado a tener equipos de cientos de miles de personas en sus redes y que siguen utilizando y enseñando exactamente el mismo sistema con el mismo tipo de frase y de la misma manera. Bueno, lo segundo que tienes que saber es que tienes que dejarte enseñar de aquellos que ya tienen resultados. No importa quién haya sido a ti quien te haya invitado dentro de este negocio. Es decir, tú puedes venir invitado por un amigo o una amiga que nunca haya hecho este negocio. A esa persona le debes el agradecimiento de por vida, de haberte dado la oportunidad de darte a conocer un negocio que te va a cambiar la vida. Pero para aprender, ¿de acuerdo? Tienes que dejarte enseñar y guiarte por aquellos que están en lo más alto y que están teniendo el máximo de resultados. Ya sea en la empresa en la que estás o en cualquier otra empresa. Porque la llamada de invitación, ten en cuenta que no varía en función de la empresa en la que estás. No varía. Ahora luego vas a ver cuál es la diferencia. Porque hay un pequeño secreto de cuando haces la llamada. Os recuerdo a todos los que os vais conectando, bienvenidos y bienvenidas, que estas son formaciones gratuitas, las cuales no publicamos ningún link de ningún negocio desde nuestra parte, desde nuestra empresa. Nosotros no publicamos absolutamente nada, aunque evidentemente tenemos los logótipos de nuestra empresa. Claro, porque es una formación que emitimos nosotros mismos. Bien. Siguiente. Sigue el sistema de éxito. Nosotros en ASR tenemos un sistema, unos pasos a seguir, el cual enseñamos a nuestro equipo. ¿Por qué tenemos nuestro propio sistema? Porque no es lo mismo ofrecer un producto de joyería, por ejemplo, que ofrecer un producto nutricional o un producto de moda o una máquina. Da igual. Cualquier campo tiene una pequeña variación. Entonces tu empresa seguramente tendrá un sistema en el cual te enseña y te explica cómo hacer y cómo seguir esa llamada. Yo te recomendaría que sigas el sistema que te da tu empresa, porque tu empresa ya lo ha probado antes que tú. Ya ha estado probándole y cientos de personas de tu empresa ya lo han probado antes que tú. No te conviertas, recuérdalo siempre, en un Tolosa, que digas yo, todo lo sé, yo ahora no hace falta que me enseñes nada, porque yo todo lo sé. Si todo lo sabes, siempre tendrías éxito en todas las empresas en las que has estado. Déjate ayudar y recuerda que para volver a donde estabas siempre estás a tiempo. Bien. Cuarto punto. Duplica antes de inventar. El sistema que te dan, duplícalo. Lo que estás recibiendo, duplícalo. Lo que te enseñan, duplícalo. Antes de ponerte a inventar, utiliza ese sistema y duplícalo. Con esto quiero decir que yo oigo a muchas personas que se les enseñe cómo hacer una llamada exitosa, se lo explicas, se lo dices de todas las maneras y cuando ya se lo has dicho todo te dicen, mira, he hecho una página web para hacer esta captación. ¿Lo has hecho alguna vez anteriormente en tu vida? No, 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 pero lo voy a empezar a hacer ahora. Bien. Está muy bien que tengas una iniciativa, me parece fantástico, pero yo te recomendaría siempre que empieces por duplicar el sistema que te dan. Empieza por duplicar eso y por enseñar a los que están contigo ese mismo sistema que te han dado. Duplica. Recuerda, duplica antes de volver a inventar la rueda. No hace falta que empieces queriendo inventar de nuevo la rueda. Bueno, ¿cuál es el quinto punto? Hazte un horario de llamadas. Y atención, no te lo saltes. Porque al único que estás engañando cada vez que saltas tus horarios y lo que tienes que hacer es a ti mismo. Al único que estás llevando al fracaso es a ti. Recuerda lo que decía Winston Churchill. Cuando no planificas, estás planificando el fracaso. Si planificas y no llevas a cabo lo que has planificado, estás llegando al mismo sitio, al fracaso. Si tú eres una persona de éxito, tienes que llevar a cabo lo que pone en tu planificación. Si ese otro no lo quiere hacer, que no lo haga. Pero tú sí que lo vas a hacer. Porque tú sabes que para tener éxito tienes que planificar y que seguir esa planificación. Así que, por favor, cúmplela. Es para ti mismo. Es para llevarte a ti mismo al éxito. Sexto. Las llamadas se hacen breves. Y al grano. Una llamada no es... Yo a veces oigo a personas que dicen no es que he llamado y he estado hablando con fulanito durante dos o tres horas. Te voy a decir una frase que quiero que te apuntes. ¿De acuerdo? Que igual te es de utilidad para otras veces. El éxito de tu llamada será inversamente proporcional a la cantidad de información que des en la misma. Te lo repito. El éxito de tu llamada será inversamente proporcional a la cantidad de información que des en la misma. Cuanto más hables, menos probabilidad de éxito estás teniendo en esa llamada. Así que... Quiero descubriros a todos aquellos que hacéis llamadas de 10, 15, 20 minutos, una hora, dos horas. Y que luego os extrañéis de que esa persona no vuelva a contactarte. Que luego esa persona no acaba haciendo contigo el negocio. Que luego no vuelves a saber nada de esa persona. No te extrañes. Es una ley universal. Cuanto más información des durante la llamada, menos probabilidad de éxito vas a tener. ¿Bien? Así que cuanto más breve, mejor. Y esto nos lleva ya al séptimo punto. Estoy yendo un poquito rápido con estos 10 puntos porque luego vamos a hacer esa llamada en detalle en la que te voy a detallar toda la llamada completa cómo hacerla con un ejemplo práctico que te va a servir. Y probablemente da igual en qué tipo de negocio estés, te va a servir. Así que atentos porque ya queda menos para llegar a ello. Séptimo punto. Crea la curiosidad y la urgencia. Este es el primer punto que debes de subrayarte. Vamos, si tienes un subrayador hasta que se te acabe la tinta tienes que marcártelo. Crea la curiosidad y la urgencia. Súper importante. Y ahora te voy a dar varios ejemplos que además yo no os he escrito para darnos exactamente igual, para duplicar todos exactamente igual. Te voy a contar cuatro ejemplos de cómo crear esa urgencia. Yo quiero decirte que fíjate que yo mismo, yo desde los 12 años que conozco en Network Marketing, he hecho miles de llamadas y hay alguna de estas versiones que te voy a dar que aunque no fueran mi preferida, haya personas que les funciona. Que haya gente que le gusta y que le funciona ese tipo de llamada. Entonces yo te voy a dar cuatro. Tú mira la que más cómodo te sientes con ella y utilízala. Mira, primer ejemplo de una llamada breve. Acabo de empezar una actividad muy interesante que me encantaría desarrollar contigo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana o pasado? Te lo vuelvo a repetir. Acabo de empezar una actividad o negocio muy interesante que me encantaría desarrollar contigo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana o pasado? Otra frase que puedes utilizar durante una llamada. Es, acabo de empezar un negocio con mucho potencial para generar ingresos extras y necesito que me des tu opinión. ¿Podemos vernos esta tarde 20 minutos? Tienes segundo tipo de una frase corta para esa invitación. Te la repito para que te dé tiempo apuntarla. Acabo de empezar un negocio con mucho potencial para generar ingresos extra y necesito que me des tu opinión. ¿Podemos vernos esta tarde 20 minutos? Vamos a por la tercera que nos puede ser muy útil. He estado a punto de salir pero necesito hablar contigo de un asunto importante. ¿Cuándo tienes 20 minutos? Y ahora vamos a por la cuarta. Hola, acabo de encontrar el negocio que por fin podemos desarrollar juntos sin dejar nuestros trabajos actuales. Necesito verte cuanto antes para explicarte los detalles. ya tenemos cuatro formas. Te doy a última. Hola, acabo de encontrar un negocio que por fin podemos desarrollar juntos sin dejar nuestros trabajos actuales. Necesito verte cuanto antes para explicarte los detalles. Bien, ahora lo siguiente es que te voy a dar poco a poco vamos a empezar a estructurar esta llamada porque ahora te da cuatro frases, cuatro tips que te pueden ser muy útiles pero luego la vamos a estructurar entera y vamos a convertirlo en algo explosivo realmente porque ahora no estamos dándole toda la importancia sino que vamos a dársela al final cuando tengamos todas las partes que componen esa llamada. Bien, el octavo punto sería no resuelvas nunca, 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 nunca las dudas por teléfono. ¿De acuerdo? Y te lo vuelvo a repetir no resuelvas nunca las dudas por teléfono si no sigues esa recomendación y resuelves dudas y preguntas por teléfono podrás comprobar que casi siempre casi siempre casi siempre sin darte cuenta habrás desmenuzado todo tu negocio y de tal manera como ya no hay ninguna curiosidad que desvelar ya no hay nada más que hablar contigo así que si has empezado alguna vez a contar algo de tu negocio ya la persona que te está viendo ya no tiene mucho más que saber ya no tiene mucho más interés ya la has levantado la curiosidad así que para qué te voy a contestar al teléfono a personas que me llames hay gente que dice ay es que le he llamado a la persona pero ya no me responde al teléfono bien eso es porque le has dado demasiada información en esa primera llamada no se la des limita le la información y en la segunda llamada o cuando quedes mejor porque un negocio no lo hagas nunca por teléfono siempre siempre lo vas a tener que hacer mejor a través de un sistema como una videollamada que tienes mil plataformas gratuitas skype whatsapp zoom tienes un montón de plataformas que te permiten hacer una llamada en la que puedes ver a la otra persona y si la otra persona no es no quiere hacer esa videollamada yo te recomendaría incluso que no la hagas que no la hagas porque vas a perder gran parte de tu comunicación si no puedes ver a la persona y la otra persona no te está viendo a ti entonces siempre eres tú quien tiene que marcar cuáles son las normas y la forma de hacer esa llamada bien si le das parte de información es posible que sea una información errónea de persona y a tu contacto le faltará una información crucial pero probablemente ya nunca se dará cuenta ni la oportunidad de seguir investigando bueno entonces ¿qué es lo que deberías de responder? pues mira te voy a dar también tres ejemplos que te podrían ser de utilidad mira primero claro que te voy a explicar todos los detalles no te preocupes pero eso quiero quedar contigo para vernos personalmente ¿cuándo me has dicho que podemos quedar mañana o pasado? primera segunda miras que de negocios no me gusta hablar por teléfono necesito verte 20 minutos para darte toda la información y documentación de este negocio ¿a qué hora nos vemos entonces? ¿a las 18 o a las 19 horas? y la siguiente sería mira no tengo tiempo ahora para darte todas las explicaciones porque un negocio es algo serio y esto lleva más tiempo tengo otra llamada o reunión que me está esperando nos vemos y en 20 minutos te doy todos los detalles del negocio esas tres fórmulas son las más sencillas y luego en ocasiones aunque sea una minoría hay alguno que siempre te va a decir bueno es que si no me das más detalles yo no voy a quedar tu respuesta tiene que ser lo más tranquila y más concisa posible mira no te preocupes yo te he llamado porque creo que es algo bueno y que te va a interesar mucho pero si no quieres que quedemos no pasa nada pero luego no me digas que ya te lo dije luego no me digas que no me digas que no te avisé eso es infalible la mayoría de personas cuando ya le dices eso ya uff bueno venga vale va dime dime algo venga dime algo bien noveno punto y ahora es cuando empieza a cambiar realmente la llamada ahora es cuando realmente va a cambiar y la llamada va a ser de esta forma a empezar a ir hacia arriba de verdad porque viene uno de los secretos de los secretos de cuando haces una llamada de cuando presentas un negocio de cuando hablas de tu negocio de cuando hablas cualquier cosa que realmente llevas aquí dentro cuando realmente tienes algo que deseas algo que te gusta algo que te encanta y es que tienes que hablar con entusiasmo y determinación es mucho más importante el cómo lo dices que lo que dices pero es un mundo o sea es un mundo un 95% de la comunicación se basa en cómo lo dices y cómo te expresas y el 5% de la comunicación es el mensaje o sea lo que dices es el 5% del mensaje el cómo lo dices es el 95% del mensaje cómo quieres convencer a alguien por teléfono simplemente cuando estás así y no puedo verte y tú no estás siendo expresivo cómo quieres que esa persona quiera estar contigo aprovecha todo aquello que te permite el que la persona te vea y más aún si está cerca de ti si puedes verle cara a cara si puedes verle sentado y si no a través de este sistema de cualquier sistema online que te permita la videocomunicación aprovechalo que estamos casi en el año 2020 no te comuniques con el 1900 y sigas enviando cartas o mensajes escritos que hay algunos que piensan que el WhatsApp es muy eficiente cuando envían un mensaje escrito y sigue siendo tan eficiente como una carta es decir algo que funcionaba en los años 1950 hasta 1980 funcionó pero de ello hace ya 40 años que fue de funcionar de forma tan efectiva sobre todo existiendo métodos que te permiten tener un índice de éxito muchísimo muchísimo más grande sin duda alguna bueno y el décimo punto mantén siempre la oportunidad que tú llevas muy alta mantén siempre la oportunidad que tú llevas aquí de alto es decir lo más alto que pueda haber en el mundo para ti eso es la oportunidad que tú llevas no ruegues nunca porque si ruegas ay venga va por favor queda conmigo va vamos a vernos si ruegas ya estás tirando por el suelo cualquier cosa que vayas a hacer ¿qué quieres? que vayan a ver tu negocio por pena o por convencimiento por pena mejor que esa persona no vaya mejor que no le invites porque si alguien va a ir a ver tu negocio o lo que tú haces tu emprendimiento por pena mejor que no lo haga que vaya a verte cuando seas exitoso cuando tengas el mayor de los éxitos y que entonces vaya a verte por su propio pie por su propio pie pero que jamás 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 ruegues porque lo único que conseguirás es eso que la persona asista por pena bien recuerda que eres tú quien tiene la oportunidad eres tú quien tiene la sartén por el mango eres tú quien manda durante esa presentación y eres tú quien dirige ese momento y ahora vamos y ahora vamos a por el siguiente punto y ahora sí prepararos vamos a hacer una llamada entera este es el momento de hacer una llamada de éxito vamos a una llamada desde el principio al final y vamos a seguir aquellos parámetros que sumados a una misma llamada obtienes o tienes mayor probabilidad de tener éxito no quiere decir que siempre vas a tener éxito mira para empezar lo primero que te diría antes de hacer una llamada es que te prepares para el no porque 8 de cada 10 llamadas no van a querer ni escucharte por muy bueno que seas eso tenlo ya aquí predispuesto 8 de cada 10 personas no te van a querer ni escuchar luego 2 de cada 10 van a quererte escuchar ¿de acuerdo? y de esas 2 de cada 10 que te quieran escuchar ¿vale? de cada 10 de las que te escuchen habrá 2 que querrán hacer contigo un negocio o ser clientes tuyos y habrán 8 que habrán dicho que te querrán que te quieren escuchar y que realmente al final ni te acaban escuchando ni te acaban haciendo caso ¿de acuerdo? así que prepárate para ello porque eso es así ya está ¿qué esperabas? montar un gran negocio que fuera un residual para toda la vida que abrir tu tienda abrir tu empresa abrir lo que fuera y que con las 10 primeras personas que hables ya no tengas que hacer nada más en toda la vida ya me pongo las manos en la cabeza me siento en mi silla ya soy aquí el jefe el boss ya no tengo que hacer nada más pues no lo siento pero la realidad es que debes de esforzarte luego tendrás un ingreso residual que puede ser para toda la vida pero primero vas a tener que esforzarte al máximo y arlo mejor de ti vamos con esa llamada vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer primero prepárate un listado de contactos un listado de contactos con todas todas las personas que conozcas y luego las quiero que te las ordenes de acuerdo al lado puedes ponerte una letra o de alguna manera yo te voy a dar una recomendación yo primero los ordeno por personas digamos contacto frío templado y caliente caliente es aquel que llamo y digo hola muy buenas soy Álvaro y inmediatamente sabe quién soy de acuerdo templado es aquel que llamo y digo muy buenas qué tal soy Álvaro y me dice Álvaro ah sí sí ya sé quién eres y frío es aquel que dices hola muy buenas qué tal soy Álvaro y dice perdón a quién eres que ni se acuerda bien dentro de ello tenemos luego el que quiera hacer el negocio y el cliente así que de igual modo dentro de frío templado y caliente puedes pensar y escribir ya al lado aparte de la F la T o la C puedes escribir la N o la C de negocio o cliente para tú ya ir diferenciando te los apunte cada uno de un color y así ya sabes a quiénes puedes llamar para que sean clientes y a quiénes puedes llamar porque les puede interesar ganar 300, 500, 1000 3000 euros añadidos al mes a lo que están ganando actualmente y dentro de negocio te diría que yo aún hago una división más aquellas personas que yo pienso que pueden ser buenas para la venta y aquellos que pueden ser buenas para crear una red de distribución bueno quiero dar las gracias a los que estáis etiquetando a otras personas para que se unan a la presentación y que sepan que estamos aquí en directo para que puedan verlo bueno vamos a lo siguiente yo ya digo que nosotros damos un sistema que sabemos que funcione y que es de éxito para aquellas personas que lo ponen en marcha hay miles de sistemas en todo el mundo te acuerdas hay muchas personas que utilizan sistemas que no les funciona pero utilizan esos sistemas porque se sienten más cómodos y otros que pueden utilizar sistemas que sí que les darían éxito pero que no los utilizan porque los desconocen entonces es bueno conocer siempre todos vale segundo punto importante ahora en la llamada que ya estamos prepárate pero prepárate como si no hubiera un mañana practica y sobre todo grávate y escúchate yo estoy de verdad que lo digo tantas veces y me da tanta pena ver que las personas fracasan por no practicar fracasan porque quieren fracasar muchos de ellos fracasan y les dices ¿te has probado a grabarte cada día una llamada de las que haces? no pero si llevo seis meses diciéndotelo es decir llevo seis meses diciéndote grávate y escúchate ¿por qué no lo haces? o da igual te lo dije ayer que te grabaras y te escucharas ya has hecho 20 llamadas y no te has grabado para escucharte una sola vez no te has grabado ni tan siquiera antes de llamar para ver qué es lo que le vas a decir a la persona ah no no pero es lo que digo mira hasta el día de hoy el 100% de las personas que me han dicho yo sé lo que digo cuando les he hecho una práctica de una llamada ninguno de ellos se ha superado a sí mismo es decir ninguno de ellos ha dicho y ha reconocido que estaba haciendo una buena llamada todos ellos se han dicho wow de verdad que yo he dicho eso durante la llamada no me he dado ni cuenta no me he dado ni cuenta de algo que es tan básico es tu coger tu propio teléfono y grabarte te cuesta 0 euros 0 euros y es la diferencia entre tener éxito y fracasar y tú que eliges tener éxito o fracasar tener éxito te grabas fracasas no te estás grabando tú que haces te grabas o no te grabas pruébalo escúchate mira bien si te llamarán contándote eso de esa manera te convencería esa persona te resultaría atractiva esa llamada práctica y escúchate tantas veces como puedas tantas veces como puedas bien y ahora ya vamos si a cuáles son los pasos clave para tener una llamada de éxito cuáles son los pasos clave que debemos de llevar que debemos de seguir para tener la máxima probabilidad de éxito en nuestra llamada bueno pues primero lo primero que vas a hacer cuando llamas y te contestan al teléfono lo primero que vas a decir es hola el nombre de la persona a la que llamas y luego vas a decir tu propio nombre por ejemplo yo cuando llamo llamo por ejemplo a alguien que se llama María le llamaría y le diría hola María buenas tardes soy Álvaro Ochoa eso es lo primero saludar el nombre de la persona a la que llamas no si mi chiqui mi pana mi colega mi amigo mi tío mi no el nombre de la persona hola María buenas tardes soy Álvaro Ochoa esa es una entrada ¿de acuerdo? fíjate que curioso muchos se acaban de dar por aludidos cuando he dicho no decir mi pana mi cari mi amigo mi colega y no es que te lo haya dicho a ti exactamente es que hay tantas personas que utilizan esa muletilla al inicio de una llamada que probablemente la mayoría de personas que están en la sala o que están viendo este vídeo aunque haya sido grabado se habrán dado por aludidos bien evítalo evítalo porque si hay algo que tiene un negocio es algo serio y de inicio tienes que darle una seriedad a tu negocio recuerda que tu oportunidad está aquí arriba ¿de acuerdo? no es una oportunidad de colegueo en ese momento no es una oportunidad informal es una oportunidad un negocio una oportunidad que cambie la vida de su vida y la de su familia que tu le estás aportando creo que es algo muy serio estás hablando de tu presente y de tu futuro y no darle la suficiente importancia a esa parte es un gran error incluso a veces hay personas que cuando ya llevan un poquito de tiempo hablando con alguien se le van todas las palabras del vocabulario para decirle en lugar de decirle María muy bien lo estás haciendo perfectamente María felicidades así es como debe ser empiezan a añadir todas las palabras a ese vocabulario haciéndolo dicen mucho más cercano las partes tienen que tener su parte cercana pero no debes de dejar nunca nunca jamás de mantener esa parte seria dentro de tu negocio también las bromas son para el momento de las bromas la cercanía para el momento de la cercanía y en el negocio es el momento del negocio y como te digo son cosas serias bien ahora vamos a por dos partes la parte A y la parte B la parte A es cuando tú por ejemplo hace tiempo que no ves a una persona le estás llamando y hace mucho que no has hablado con esa persona entonces es necesario crear un vínculo que recuerde un poco a la persona qué es lo que os mantiene en común ¿de acuerdo? es decir por qué estamos aquí hablando por qué te estoy llamando qué es lo que me recuerda y que ese recuerdo sea algo positivo preferiblemente es decir pues por ejemplo imagínate que pues no sé os encontrasteis un día en una cena que estabais con unos amigos había unos amigos por un lado y otros amigos por otro ellos los amigos que tenéis en común se conocían y vosotros os conocisteis a través de ello bien pues oye me acuerdo el día que nos conocimos en aquel restaurante que los amigos de Juan y de y Raquel de Juan y Raquel que estaban ahí con sus amigos que eran amigos también de tal y que nos conocimos todos qué bien lo pasamos aquella noche qué risas más buenas hacía tiempo que no me reía tanto oye qué gusto haberte conocido en un día tan maravilloso pero le dices algo positivo que sea un vínculo y vuelvo a decirte algo más cuando hagas esto por favor prepáratelo prepáratelo es decir esto es como si fuera un examen es decir la parte más difícil es la llamada en la que tú vas a hacer una instrucción a una persona tienes la probabilidad de quemar ese contacto o de atraerle la atención de ese contacto y la mayoría de personas que se dedican a network marketing dicen bueno yo paso por completo yo voy a hacer mi llamada voy a cumplir con mi cupo de llamadas y cuando ya he acabado el cupo de llamadas ya me puedo ir a tomarme la cerveza o a la playa o con los amigos o a ver el fútbol ahora bien probablemente si hay una persona dentro de unas semanas irá a su sponsor y dirá mira es que este negocio no funciona esto no pita no tira no chuta no va no funciona no esto he llamado a todos mis colegas a todos los panas que conozco y con ninguno ha ido bien tú no sé qué habrá pasado porque yo el negocio lo monta perfectamente hora y media con cada uno al teléfono y he llamado a todos y a todos y no me ha funcionado tienes razón no entiendo que no te haya funcionado no pasa nada ya llegará otro negocio que esté hecho para ti y que sea tu momento y tu oportunidad esas personas normalmente las ves que se van pasando de empresa en empresa de flor en flor siempre van llamando a los contactos de la última empresa por la que han pasado aunque no sean de su equipo esos son los que van quemando todos los contactos de un lado a otro y cuando además luego alguien les dice oye que esto nos hace así hombre encima se dan por ofendidos y empiezan a atacar a toda la empresa a todos los que han estado en esa empresa a los dueños de la empresa al producto de la empresa al plan de marketing a todo a todo es decir la culpa nunca va a ser de ellos de que ellos fracasen la culpa cuando alguien hace algo mal nunca va a ser de esa persona que lo ha hecho mal claro es decir ha sido se ha ido del negocio o no ha tenido éxito en el negocio o le han bloqueado la licencia en ese negocio porque porque un día alguien se despertó y dijo tú no vas a tener éxito tú vas a fracasar mira hoy vamos a hacer aquí entre todos vamos a juntarnos esas energías para que llames a quien llames te diga que no y para cuando vayas a vender algo que todo el mundo te diga que no no seamos que si tienes éxito es por ti y si fracasas también es por ti bueno la parte la parte B después de crear ese vínculo de acuerdo igual ya le conoces y no hace falta que hayas creado el vínculo pero la parte B no te la puedes saltar bajo ningún concepto de acuerdo atención no te puedes saltar la parte B bajo ningún concepto necesitamos que te prepares y que te escribas entre dos y tres adjetivos positivos buenos potentes que realmente marquen el carácter y algo positivo de esa persona déjate ya de que no eres un novato no digas que tú eres amigo de tus amigos es que tú eres tan simpático es que la felicidad es tan no te llamas que porque tú eres prepáratelo estás poniendo en tus manos la oportunidad de tu vida tú mismo tú misma eres que está diciendo si tiene éxito o si quiere fracasar si te lo preparas tienes más probabilidad de éxito si no te lo preparas tienes más probabilidad de fracaso si tienes algún hijo o alguna hija esto lo sabes de sobre y si lo dices cada dos por tres si estudias tendrás más probabilidad de éxito que si no estudias y esto te lo decían cuando eras pequeño y te lo dicen ahora que eres mayor y tú se lo dices a tu hijo o a tus nietos es que es normal hagas lo que hagas si sabes hacerlo tienes más probabilidad de éxito si tú quieres hacer una tarta y estás en tu casa si tú te la preparas y te vas dentro de Google o dentro de Facebook y miras cómo se hace la tarta tendrás más posibilidades que tengas éxito ¿verdad? que si te metes dentro de la cocina y dices bueno y ahora pues voy a ver voy a ver cómo hacer una tarta sin tener ni idea porque nunca en mi vida he hecho una tarta pero mira voy a coger y voy a poner aquí pongo un saco de harina con el paquete y con todo voy a poner unas cuantas manzanas y voy a poner un poco de ello que es una cebolla y una patata que igual también le pega esto y le voy a poner un bote de nata encima y ahora lo meto todo junto en el horno a ver qué pasa total igual funciona porque he visto que las tartas me han dicho que lleva algo de harina y que lleva algo de nata y fruta y tal pues oye lo voy a meter todo junto en el horno ¿qué tienes que va a pasar? sobre todo con el bote de nata ¿verdad? pues bueno pues eso es lo que ocurre que si no te lo preparas no sabes qué es lo que tienes que hacer evidentemente lo más probable es que estés planificando tu fracaso así que vamos a por esa parte B súper importante prepárate dos o tres adjetivos te voy a hacer un pequeño speech ¿de acuerdo? un pequeño speech desde inicio hasta aquí mira hola María buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? mira soy Álvaro Ochoa que nos conocimos hace unas semanas en aquella cena que estábamos en el restaurante en el centro de la ciudad y nuestros amigos Pedro y Raquel que conocían también a otros en los que tú ibas y pasamos la noche juntas tomándonos unas copas oye qué risas qué bien lo pasamos qué divertida que fue aquella noche realmente me acuerdo un montón y la verdad es que eres una persona que viéndote aquel día me di cuenta que eres muy comunicativa eres una persona muy expresiva y tienes una gran madera de liderazgo eres una persona realmente impresionante te quiero felicitar por ello este es el momento en que te callas yo aquí tenía apuntado por ejemplo algunos puntos que puedes decir también me sorprendió la gran capacidad de liderazgo que tienes cómo se nota que eres una mujer fuerte y con una gran visión de éxito te felicito por ello y eso esas partes que tú estás diciendo a la otra persona la verdad es que le va a gustar le va a llegar sabes lo que ocurre cuando fue la última vez que a ti te llamó alguien diciéndote algo positivo cuando fue la última vez que alguien te llamó haciéndote elogios sobre tu persona así de repente sin que tú lo esperaras no porque realmente hayas tenido un éxito o porque sea un momento importante que hayas comunicado a todo el mundo que ha pasado algo importante en tu carrera profesional sino que de repente después de ese teléfono alguien te salude te diga que se alegra de aquel día en que te conoció y que además valora tu forma de expresarte tu visión o la manera de liderazgo que tienes para empezar es la mejor forma que existe en el mundo de desarmar a una persona y yo he oído muchas formaciones de muchos mentores de muchos coaches de mucha gente que se subió en un escenario a decirle cómo hacer una llamada y sabes lo que pasa que yo siempre la escucho cómo hacen la llamada hoy en día no cómo la hacían cuando empezaron sino cómo la hacen hoy en día algunas personas que por la fortuna porque ten en cuenta que hay un factor dentro del network marketing también igual que en cualquier negocio ¿de acuerdo? Si tú puedes abrir dos peluquerías una enfrente de otra todas exactamente igual todas con la misma decoración todas con todo igual y que una funcione mucho más que la otra a eso es porque hay puntos en los que también influye digamos la suerte al final ¿no? el que te hayan contratado más o menos yo siempre digo que las cosas no pasan por casualidad sino por causalidad pero bueno algunos le llaman suerte bien otra manera que lo puedes decir otra forma de decirlo es he estado con una gran amiga una mujer de mucho éxito y he empezado con ella un gran negocio muy interesante que me encantaría comentar contigo ¿cuándo nos vemos? antes te hago cuatro, cinco, seis formas de poder dar esa parte de la frase ¿verdad? esa forma de desarrollo central yo el que más utilizo es este he estado con una gran amiga una mujer de mucho mucho éxito y he empezado un negocio muy interesante con ella que me gustaría desarrollar contigo ¿cuándo nos vemos? y ahora después de ahí cuando nos vemos inmediatamente seguido a ello viene el doble cierre el doble cierre es clave en aquello que tú hagas el doble cierre ¿qué es el doble cierre? que he oído hablar un montón de veces del doble cierre ¿qué es un candado con doble llave? no, un doble cierre es que tú estás decidiendo cuándo vas a dar la oportunidad a esa persona para que os veáis eres tú quien da dos oportunidades pero perdón dos eres tú quien da esas dos oportunidades a la persona pero la otra persona tiende a tener la sensación de que está eligiendo ella al momento del del cierre entonces tú le puedes decir por ejemplo mañana o pasado y te callas a ver eso que te dicen ah pues mira mañana no me viene bien pero pasado me vendría mejor ah fantástico y entonces ¿qué te vendría mejor por la mañana a las 12 o por la tarde a las 18 horas? le das el doble cierre de día y el doble cierre de a qué hora una por la mañana y otra por la tarde si puede ser normalmente una por la mañana y otra por la tarde no las dos por la mañana o las dos por la tarde pues si hagas las dos por la mañana probablemente te diga es que yo por la mañana no puedo para esto antes y previamente vamos al inicio del todo cuando te he dicho prepárate tu horario porque tú aquí puedes coger y decir ah mira mañana a las 12 tengo libre y pasado mañana a las 18 tengo libre ¿qué te viene mejor? bien esto ya solo te falta determinar el lugar ya está es sencillo como eso hola María ¿qué tal? ¿cómo estás? soy Álvaro encantado de conocer encantado de saludarte oye que te estoy llamando porque realmente el otro día oye como nos reímos cuando nos vimos en aquel restaurante con Pedro y Raquel la verdad es que eres una mujer realmente impresionante tienes una gran manera de liderazgo eres una mujer súper comunicativa y desde luego me dejaste impresionado mira he estado con una gran amiga con la que he empezado un negocio una mujer realmente de éxito y me gustaría empezar a desarrollar este negocio contigo ¿cuándo te viene bien que nos veamos? ¿mañana o pasado? pasado perfecto por la mañana a las 12 por la tarde a las 18 horas punto utiliza ese sistema ese guión tan sencillo como eso hazlo tuyo interiorízalo prácticalo y sobre todo dale mucha emoción porque si tú realmente estás emocionado mira he empezado algo que esto es impresionante está con una amiga que es una mujer de mucho éxito o sea es una persona que tiene muchísimo muchísimo éxito y he empezado con ella a desarrollar una oportunidad que es impresionante y quiero desarrollarla contigo me gustaría que la escuches y que lo conozcas directamente lo que te voy a contar oye ¿cuándo te viene mejor que nos veamos? mañana o pasado porque esto realmente es algo que tienes que escuchar es algo que realmente te va a dejar sin palabras y ahora acaba de cambiar absolutamente ya todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho lo acabamos de potenciar ¿qué es una presentación online? cambias un poco esa versión oye mira hoy a las 20.45 vamos a reunirnos con un pequeño grupo y veremos online la presentación vas a poderlo ver desde tu móvil o desde tu casa y si no puedes ahora asegúrate de estar en un lugar tranquila donde puedas tomar nota de todo al finalizar hablaremos para que me des tu opinión le cuento igual lo de que quiero que lo sepa y si no puedo hacer un doble cierre de quedar con ella en un lugar le invito únicamente a que vea la presentación online te lo vuelvo a repetir oye hoy a las 20.45 nos reunimos con un pequeño grupo un pequeño grupo porque esto solo se lo hemos contado a tres personas como máximo cada uno de nosotros porque es algo muy muy importante que sé que te va a interesar y que te va a gustar y veremos online todos juntos esa presentación que van a hacer puedes verlo desde tu móvil desde tu casa donde estés pero asegúrate de estar en un lugar tranquila donde puedas verlo escuchar bien y tomar nota y que tengas una buena conexión a internet porque hoy hoy es un día que va a ser muy importante para nosotros y sé que esto juntos vamos a tener muchísimo éxito bien si te ponen pegas vuelves a la resolución de antes y mejor que esto para empezar yo te puedo decir que millones de personas que se han dedicado y se dedican al network marketing han comenzado sus llamadas con este sistema de llamadas no intentes darle la vuelta a inventar una rueda nueva utiliza la que te hemos dado utiliza esta utiliza un sistema comprobado y demostrado por millones de personas y que se sigue utilizando cada día cada día se sigue utilizando amigos y amigas hasta aquí ha llegado la presentación de hoy han sido más de 45 minutos pero desde luego hoy he pensado que esta tenía que ser realmente una parte de la formación una parte de la explicación que realmente te fuera muy útil que realmente la pudieras aprovechar porque la mayoría de personas fracasan en el network marketing durante su primer mes y no se dan cuenta y lo que deben de hacer si no lo has hecho ya es practicar esta llamada de invitación y no contar nada del negocio hasta que no tengas a esa persona delante de una pantalla o cara a cara para poderle contar absolutamente todo no debes de decirle nada absolutamente nada crea esa intriga crea esa emoción muestra el entusiasmo muestra todo aquello que llevas dentro y serás realmente imparable serás una persona de éxito de hecho ya eres una persona de éxito de hecho ya eres imparable felicidades porque eres un o una gran líder amigos y amigas hasta aquí hemos llegado hoy gracias por haber visto esta presentación esta formación de asr network os ha hablado álvaro ochoa CEO de asr ya sabéis que los lunes martes y miércoles a las 15.30 nos vemos aquí en esta formación y que los lunes y los jueves a las 21 horas hacemos nuestra presentación oficial de asr network que la vas a poder ver a través de esta página de facebook o a través de click meeting amigos y amigas nos vemos en las playas del mundo que la vas a poder ver la vas a poder ver